El Dr. Wilfredo Mañón El Dr. Wilfredo Mañón Contagio, en el caso nuestro, compañeros de estudio, los mismos niños, son fuente de contagio. Esa es una verdad con un roble. El contagio es vía el aire, el aire que respiramos. Y es difícil uno dejar de respirar el aire. Es imposible. Bueno, si dejamos de respirar, dejamos de respirar. Sobre todo que es tan fácil uno mantener las defensas donde deben de estar. O sea, fortalecerlos, fortalecidos con las defensas. Yo siempre acostumbro a decirle a mis pacientes, cosa que yo no hice, tomase una pastillita de vitamina C todas las mañanas. Y uno a veces se cansa de ella, pero de que ayuda, ayuda. En ese sentido, ténganlo presente. Doctor, entonces usted dice que, bueno, usted relaciona estos virus a los cambios, a la baja, por ejemplo, ahora mismo que va bajando un poco la temperatura. Pero también hablan hasta de contaminación. Se habla hasta de la contaminación del ambiente que crea. Cierto. Y eso que usted habla de la propagación de la enfermedad, de cómo se puede contagiar, puede ser por contacto, puede ser por el tema de un alguien, mucha gente que estornuda y no se cubre la boca y eso en caldo de cultivo para... En cada estornudo hay millones de virus que se esparcen y se van al ambiente. Y uno se queda con uno de ellos o un par de ellos o cientos de ellos y hacen su entrada triunfal al organismo de uno. O sea que es muy difícil. ¿Sabe una cosa, Pablo? Cuando yo estudiaba medicina natural en Estados Unidos hace muchos años, el profesor nos decía que era bueno coger una gripecita todos los años. Yo le decía... ¿Que era bueno coger una gripecita todos los años? Sí. Sí. Él decía que de esa manera uno saca flema, uno saca tóxicos de los pulmones. Y yo decía, doctor, eso no es una forma extraña de sacar cosas. Y de verdad nunca le hice mucho caso. Últimamente me he puesto a pensar que quizás sea cierto la verdad, ese concepto del profesor. Yo he escuchado, doctor, de profesional decir que a veces enfermarse no es tan malo porque puede crear anticuerpos. Por ejemplo, con el tema de los niños, bueno, la exposición puede ser que ayuda a que el niño crea sus defensas. Hay una teoría, hay una... De hecho, eso que tú dices es verdad. Sí. La vacuna es eso. Claro. Un poquitico de la enfermedad para que tú creas tus defensas y así ya no tengas que enfermarte de verdad. Pero tú hiciste una mini enfermedad con la vacuna. Por eso muchos niños cuando lo vacunan le da fiebre. Le da fiebre. Y se pasan el día lloroso y es que tienen una enfermedad inoculada. Es cierto, la vacuna es eso, ¿no? La vacuna es el mismo virus. El mismo virus. El mismo virus en una proporción pequeña para crear el anticuerpo que la protege. Ya que, gracias a Dios, el virus gripal es más o menos inocuo, el único problema del virus gripal es que se complica. Hay una especie de contaminación que se amplía, que se agrega, sobre añadida. Y entonces ya vienen las bacterias y dicen, hacen fiesta. Las bacterias son diferentes a los virus. Como las cucarachas son diferentes a los ratones. Son dos bichos diferentes. Entonces, los hongos son otros oportunistas. Hongos, bacterias y virus y a veces otros más, como son las levaduras, también se agregan y se hace un paquete. Y ahí viene la bronquitis, la neumonía y un cuadro completo. Por eso es que hay que tener presente todo esto para meterle seguido. Tenemos una encuesta, doctor. Tenemos dos en el día de hoy. La primera pregunta es, ¿qué provoca la gripe? Así que vamos a ver qué dice el dominicano con respecto al tema. La gripe se contagia por medio de la contaminación que hay, por ejemplo, y por falta del cambio de clima. Cuando una persona te atoce encima, cuando te estornuda, así se puede contagiar. Es un virus, se contagia del aire, por otra persona. No tengo la más mínima idea, dicen que por el cambio de clima, pero no tengo realmente la más mínima idea. La gripe se contagia a través de un virus que anda en el aire. La gripe es un virus, ¿verdad?, que se transmite, puede ser porque en el aire está eso, qué sé yo. Por contaminación o por contacto de algo, de algún objeto o algo que está contaminado. Bueno, con la contaminación del medio ambiente, de una persona a otra. La gripe se contagia por la respiración, contaminación del medio ambiente. Por medio de estornudos, por medio de, o sea, si tenemos las manos sucias, si una persona tiene gripe, no da la mano, no podemos contagiar. Bueno, cuando las personas aternudamos, que no nos cubrimos con un pañuelo, o cuando utilizamos utensilios del hogar, ya sea una cuchara, un vaso, y entre otras cosas más. La gripe es un virus, hasta donde sea. Yo diría que se contagia por el cambio de clima. Se propaga, vamos a suponer, si una persona infectada, se la contagia a otra, puede ser tosiendo. Señor, ahí vimos, ¿no?, mucha gente hablando del... Del cambio de clima. Del cambio de clima. Habla del cambio del clima, el cambio de la temperatura. Mojarse. Mojarse. Que le caiga un poquito de lluvia. Siempre hablamos del sereno, doctor. El sereno... Eso es cambio de clima también, eso es humedad. No coja sereno, usted nunca le ha dicho ya, ese chiquito. Sí, sí. Yo no puedo coger el sereno a las 7, por ahí, o la mañana también. En la noche o en la mañana. O en la mañana. Ajá. Pero sí, el cambio, el cambio, yo creo, para mí es eso, ha sido el cambio. La temperatura... Y me dan también las alergias, he envasado eso también, es... Cuando yo entro en un espacio donde está de caliente a frío, frío caliente, inmediatamente me da, empiezo a atonudar. Se te revolotean las alergias. Sí, sí. Yo fui a hacerme la prueba de las alergias y el doctor dijo, bueno, es más fácil decirme a ti para qué tú no eres alérgico, que decirte lo que tú eres alérgico. Tenías tan... Sí, ya tengo de todo. Wow. Sí. A la olla soy alérgico también, doctor. A la olla. A la olla, sí. Oye, eso es malo. Tener los bolsillos vacíos. Tener los bolsillos vacíos. Sí. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Cuando nos regresemos entonces, yo quiero que veamos la encuesta de qué utilizamos los dominicanos para tratar la gripe. Así que no se vayan, señor, regresamos unos segunditos. Estamos de regreso, seguimos hablando con el doctor Wilfredo Mañón sobre este tema tan interesante, la gripe en el día de hoy y en estos virus que andan en estos días en nuestro país que, como decía, mucha gente está afectada, incluyéndonos, el doctor Mañón y yo. Doctor, vámonos entonces a la calle a ver qué utilizamos los dominicanos para tratar la gripe. Vamos a verlo. El té de chinola con la hoja de cereza, el árbol de naranja, el de limón y la raíz de anamú, la doñana, limoncillo, le echo canela y después para endulzarlo lo endulzo con miel de abeja. Ah, y le echo a hervir un chin de cebolla. Cebolla con miel de abeja. Se recomienda mucho el té de chinola con la canela, la cebolla. Limón, cereza, la chinola, la chinola verde nueva. Chinola con cebolla, canela, nemocada, el limón también, o sea, es una mezcla. Hacer un té. Miel de abeja, limón, cebollín, muchísimas combinaciones. El té de canela con hoja de naranja, hoja de cereza y la hoja de chinola. Un té de limón con canela. También tenemos que poner té de limón, canela, cebolla y chinola. Y un toque de menta blanca con un poco de azúcar. Limón con miel de abeja. La miel de abeja, con limón, con, ¿qué más? Gomenol, no sé, eso no está natural, pero todas las mezclas sí. Con rábano, cebolla, todo eso mezclado, tengo entendido que es un buen remedio para la gripe. Muchas gente, y la chinola, limón, chinola. Y cereza, fueron yo creo que la protagonista de esta encuesta. ¿Con la miel? Ya, y la miel. Sí, la gente está clara que definitivamente la vitamina C es valiosa, es útil y esas infusiones son buenas. Qué raro que no me pusieron la favorita de muchos. Parece que en esa zona geográfica donde son esos, ese grupo, prefieren la chinola y la cebolla. Pero hay otros que usan el limoncillo. ¿Tú oídos mencionar el limoncillo? ¿La quenepa? No. La hoja. La hoja larga, sí. Esa es la ideal para los procesos gripales. Por lo tanto, nosotros la recomendamos bien, es una de nuestras favoritas. Limoncillo y el jengibre. No me mencionaron el jengibre. No me mencionaron el jengibre, doctor. Extraño, ¿verdad? Y la sábila tampoco. No, qué raro, ¿verdad? La sábila es el comodín. Sí, es otra favorita de la población. Sí. Y a nosotros nos gusta mucho tanto la sábila como el jengibre y las hojas, hojas de guanábana y hojas de naranja. Mencionaron la naranja, bueno, la más la chinola, pero a nosotros nos gustan mucho las hojas de naranja y las hojas de guanábana. Cuando usted habla de naranja, se habla de, porque en la República Dominicana, cuando usted habla de naranja, la gente piensa de naranja agria. Cierto. Y cuando usted habla de, es naranja, es, usted refiere de naranja, el fruto naranja, sin importancia. De la China, cierto. De la China, que en lo Dominicano le decimos China, ¿verdad? Sí, 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 cierto. Y la verdad es que... Doctor, disculpe, ¿para qué sirve la naranja agria? ¿Qué usted recomienda? Porque a mí me gusta el jugo de naranja agria. ¿El jugo? Sí. Es la misma china, pero más fuerte, más concentrada, más áspera. Tiene la misma, haría la misma función medicinal que una naranja, que una china. Y mucho más, imagínate duplicar la dosis de dos par de naranjas, tú te tomas una naranja agria y es como si te tomaras cinco chinas. O sea que es buenísimo. Sí. La recomendamos y sobre todo en sustitución de la sal, los que tienen problemas de hipertensión arterial, a tomar, a sustituirlo por el limón y la naranja agria. Doctor, me dicen aquí, la cáscara rallada de varios limones, la cebolla, la cebolla, jengibre y miel, licuar todo y hacer un sirop. Un sirop, dices. Exacto. Eso se puede. Nos gusta mucho. Sí. La cáscara rallada del limón debería de usarse para muchas cosas. No solamente para los procesos gripales, sino para los problemas circulatorios, las personas que tienen várices. De hecho, un medicamento que se vende en el mercado es a base de la cáscara de limón, el daflón, es puro limón rallado y es una medicina carísima que usted puede obtenerla bastante barato comprándose una fundita de limón y rallándolo, echándoselo a la avena, al jugo de lechosa, a lo que usted entienda. Doctor, tengo varias preguntas, a ver si usted lo permite. Nos dice Giovanna, ¿tener la plaqueta sumamente alta puede complicarse con el virus de la gripe? La verdad es que casi siempre es al revés. Las plaquetas bajas son las que se relacionan con los procesos gripales. Ok. Marta Felipe dice, quisiera saber la diferencia entre neumonía y bronconeumonía. No, no, el bronconeumonía es un proceso gripal ampliado. La bronconeumonía incluye los bronquios, la congestión bronquial, pero son más o menos sinónimos. Sí. Yuli, desde Yaguate, tengo una bebé de dos meses y ya tiene gripe. Quiero saber alguna medicina natural que le pueda dar a una bebé de dos meses. Wow. Yo sé que usted es medio escéptico con la medicina natural y los niños. Sí, sí, sí. Los niños no reaccionan como un adulto. Como un niño de dos años en adelante preferimos la medicina natural de dos años en adelante. Ahora, en el caso de ella, dos meses, hacerle agüita de sal y ponerle infusiones e instilarle agua de sal por cada fosa nasal. Eso le va a ayudar a fluidificar y a sacar la flema. Sí. También... ¿Sabes que el niño, ahora que usted dice, el niño mío, mi última adquisición, tiene, estaba un poquito congestionado. Y lo único que me dijo su pediatra era eso mismo, el agua... Agua de sal. Agua de sal. Es un producto, lo venden en la farmacia, es un producto muy noble. Y hace unas aspiraciones ahí, bueno, con unas bombitas y el niño se descongestiona. Y de verdad que funciona. Así que ojalá que sea solamente eso lo que tiene. Exacto. Sí. Me atrevería, con mucho cuidadito, untarse la mano de mentol y pasárselo por el pechito y la espalda. Pero de ahí no pasa. Sí. Doctor, entonces, la gente con el tema de la gripe, ¿tiene la vitamina C sin darse cuenta? Porque cuando hablan de los productos, todos los que mencionaron, la gran mayoría, son... Cítricos. Cítricos, tienen vitamina C, que la cereza, que la china, o sea, son productos ricos en vitamina C. Y la chinola, por igual. Claro. Entonces, tomarse la vitamina C diaria, como usted decía al inicio, pudiera ser sustituto, ¿no? Claro, claro que sí. Una de 500 miligramos cada mañana. Sería... Hay naturistas que sugieren hasta la de 1000 miligramos, que es un bullet, una bala. Pero se puede usar. Y no podemos dejar de mencionar el menjurje favorito nuestro, que es la penca de sábila, enterita, con lo de afuera y lo de adentro, todo picadito. Una cabeza de ajo, es así, pelada. Una cucharadita de canela en polvo, 10 rabanitos, el jugo de 10 limones, con todo y las semillitas, una botella de miel de vieja, de abeja, y media de ginebra, media de ginebra, y licuarlo todo. Eso nos va a dar tremenda medicina. Vamos de nuevo, doctor. Que es la que estamos nosotros tomando. La penca de la... Para que la gente dé tiempo a... La penca de la sábila. Es los cristales. El cristal. El cristal. Y el exterior. Y el exterior, quitando la pullita. Exactamente. Una cabeza de ajo. Exacto. Eso sí, pelado. Sí, sí. 10 rábanos. 10 rábanos. Una ginebra. Cucharadita de... Ah, una cucharada de... Canela en polvo. Canela en polvo. Limones. Limones, 10 limones. Y la semilla de uno. De todos los 10. Ah, todo. Todo con todo y semilla. Lo que es de uno es la cáscarita. Ah, la cáscara, exacto. 10 limones con todo y semilla y la cáscara de uno se le echa. Sí, sí. ¿Qué me falta? Miel. Los líquidos. La miel. La miel. Y la ginebra. La ginebra. Se licúa. Se licúa y se tiene tremenda medicina. Nos ayuda sobre todo a sacar la flema, que es lo que hace la tos y lo que va a ser este licuado. Me preguntan doctor, ¿no trae problema darle directamente el aceite de tiburón a los niños a partir de los 6 años? El aceite de tiburón como el aceite de bacalao son excelentes. El de tiburón es mucho más fuerte, más rico en vitamina D y omega 3 y vitamina A, que son vitaminas ricas, buenas para los bronquios. El de bacalao, señores, no se equivocaban los abuelos, el aceite de bacalao es excelente. Muchas personas usan, ustedes oyeron en la entrevista el gomenol, ese es otro aceite, a base, creo que de una resina también, pero es muy, es favorito, es uno de los favoritos de muchos dominicanos en el país. Mezclar el aceite de bacalao, el aceite de gomenol y la miel de abeja. Es excelente, parece ser que da muy buen resultado. Me pregunta Raquel, buen día, una pregunta, ¿consumir pastillas de bacalao puede dañar el hígado? Negativo, no. Las pastillas de bacalao, al contrario, son fabulosas, son bien. Obviamente, las pastillas son chiquiticas y número por su cantidad, no va a ser, no hay forma de que dañen. Y acuérdense que hay aceites buenos que hacen bien al cuerpo. Como el aceite de oliva, el aceite de canola. Doctor, hay mucha gente que le gusta el tema de las, ¿cómo se llaman estas? Cuando ponen, Dios mío, ahora me fue el nombre. Ensalada. No, 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 que lo ponen en estas vaporizadores. Sí. ¿Cómo se llaman estas? Dios mío. Eucalipto. Sí, bueno, ese tipo de baños, o no baños, Dios mío, me fue el término. Pero bueno, que se utilizan los vaporizadores para, esos son buenos, pueden utilizarse. ¿Qué te recomiendas? Sí, sí, nosotros lo recomendamos. A un niño, ponerlo en, o sea, aún hasta los recién nacidos, ponerlo a respirar, nebulizar, en un ambiente de agua, porque es lo que hace el vaporizador, coger agua y prácticamente esparcirle en el ambiente, en micropartículas, pero que venga también con un té de eucalipto. Esto es uno de los favoritos y de los buenos, de los remedios buenos para el proceso gripal. El virus de la gripa debe de durar tres o cuatro días, qué sé yo, cinco. Una curva ascendente y una descendente. En la ascendente hay fiebre, cuando comienza, eso es usual, eso es normal. Pero en la descendente debemos de tomar las medidas para que eso no se complique, para que, ¿verdad? De ahí que el reposo sea mandatorio. Mandatorio para no esparcírselo a todo el que trabaje con uno. Y mandatorio porque el cuerpo necesita reposo, no ejercicio. Hay tiempo para ejercicio, pero hay tiempo para reposo. Y este es uno. Y más importante, doctor, quiero también apoyarlo en esto. Señores, el tema de la higiene es importantísimo. Si usted estornuda, no se tape con la mano. Trate de tener un pañuelo, tápese con el antebrazo. Hay mucha gente que se sacude la nariz. No diga que se sacude la nariz en la calle y tú lo ves que hacen así y tú lo ves sacándose los mocos de la mano. Y luego, usted llega a su casa, antes de tocar lo que sea, lávese las manos. Lávese sus manos. Si está en sitio cerrado, no estornude, vuelvo y repito, no estornude. Trate de taparse o salga de ese pañuelo porque usted está contaminando a los demás. Las medidas de higiene son vitales para este tipo de virus, para el aparecimiento de... o para la ruptura del ciclo de vida del virus. Cuando usted llegue de la calle siempre debe de lavarse las manos. Aunque no te haga gripado, pero uno nunca sabe. De la calle, hay que ser como los chinos, los orientales. Se quitan los zapatos de que lleguen a su casa. ¿Por qué? Porque dicen que de ahí todo lo que uno... la contaminación de la calle vino ahí y no lo dejó afuera. Por eso ellos no entran a la casa con zapatos. Es por eso, ¿eh? Y por eso hay que lavarse las manos. Señores, Centro Médico Naturland está en pantalla. Telefón y dirección donde el doctor Luis Fernando Mañón, un grupo de profesionales pueden dar de trato a sus temas de salud. Centro Médico Naturland, ahí está en pantalla. Doctor, muchísimas gracias. De nada, mi hermano. Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Señores, a todos ustedes, gracias por su atención. Ya lo saben, mantener las mejores medidas de higiene y de control de estos virus que pueden esparcirse en toda la familia. Es difícil que un virus se quede en un solo miembro de la familia. Siempre hay otros que lo tienen. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos las medidas. Solidaridad. Ah, solidaridad. Nos vemos, señores. Pase un buen día. Pase un buen día.